Este martes, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, junto con autoridades castrenses y civiles, dio el banderazo de inicio del operativo para la temporada vacacional diciembre 2023. Ahí, la titular del Ejecutivo Estatal pidió paciencia a los visitantes que lleguen al puerto de Acapulco y les agradeció su confianza en el destino y felicitó y reconoció también el trabajo hecho por el Ejército, la Marina y Guardia Nacional en la aplicación de sus programas emergentes ante la crisis que ha dejado el huracán Otis, tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez. Es la muestra de que poco a poco nos vamos levantando, de que ya hay algunos hoteles que están abiertos, restaurantes, comercio, eso nos da mucho gusto porque ya hay muchos visitantes que de manera solidaria han dicho vamos a visitar Acapulco. No vamos a ir a juzgar, no vamos a ir a criticar, vamos a ir a apoyar al turismo y a la reactivación económica. Esto es algo muy importante porque lo dicen ellos a través de sus redes sociales. En este operativo se espera la participación de más de 15 mil elementos de distintas corporaciones policíacas, castrenses y civiles de los tres órdenes de gobierno que vigilarán desde tres frentes tierra, mar y aire para salvaguardar la vida e integridad de visitantes y la gente local, sin descuidar los distintos programas de apoyo a damnificados por el huracán Otis. El personal también continuará proporcionando los apoyos y el auxilio a la población civil en el puerto de Acapulco como hasta ahorita lo hemos hecho a través de la aplicación del plan inmediato. Por lo que respecta al personal de la Guardia Nacional, tendrá un despliegue con 10 mil elementos que estarán aquí en el puerto de Acapulco para garantizar las actividades que estamos ahorita en esta fase de reconstrucción, de reactivación de la economía. Vamos a tener trabajando para este periodo vacacional un helicóptero MI-17, un helicóptero Panther, una ambulancia, cuatro embarcaciones tipo Defender, una patrulla oceánica, dos interceptoras, una, tres embarcaciones menores tipo GOPAS, seis que meten a TikTok y vamos a tener 213 elementos de la Secretaría Marina en apoyo a este periodo vacacional. Para implementar estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene desplegado en las ocho regiones del Estado, 647 elementos de la Policía Estatal con 149 patrullas, 47 motopatrullas y seis binomios caninos. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.